hola esto es honeychips como estan espero que super 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 bien en este vídeo les traigo un un maquillaje que me pidieron un maquillaje para el colegio siendo que este maquillaje es lo más natural que hay si te pides maquillaje dile que no eres tú solo te regalas un poquito pero listo pero este maquillaje me lo pide una niña saludos para ti no me acuerdo como te llamas pero vi tu tantísimo así es que este es un maquillaje natural para el colegio y vamos a ver cómo se hace y qué productos usos lo primero que vamos a usar porque es cogir nuestra piel yo estoy utilizando una bibi cream porque en un colegio no te dejan maquillarte mucho así que vamos a usar esta bibi cream pensé glorial ya que creo que se me acabé rápido porque creo que usar la de leaven o sea la de oriflame y voy a ponerla ahora para corregir todo tipo de imperfecciones vamos a usar esta este edge rewind de maybelline el constructor en el tono medium moyan en las ojeras para corregir y lo voy a difuminar con esta beauty blanda un polvo yo voy a utilizar este símbolo que es matifica porque no insisto en el colegio no nos dejan ir muy maquilladas ehh solo lo esencial voy a utilizar este blush rosadito con morado es súper 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 lindo a mí me encanta este blush y me gusta mucho así que lo vamos a chocar en la manzanita no no exagerado encrespate y echate harto rímel eso sí no abusas del rímel o sea yo voy a usar este de esika que no me gusta tanto vamos a yo estoy ocupando este essence en el delineador de ceja en el tono 02 brown vamos a pintar nuestra ceja pasamos aceite yo tengo este no es tan es pigmentado pero yo te recomiendo un un labial pigmentado o sea no tan pigmentado como este pasajero y así te ves bien natural y no y no y no descargas demasiado el maquillaje para el colegio ya eh no nos vamos a regular el pelo el pelo y así le damos déjanos esta tan recargada espero que te haya gustado hacer el look lo hice con mucha mucha margen lo que le cambiaría es un este producto por un brillito por un brillito pero no un brillito con glitter un brillito con eh por uno sin glitter porque se ve nada más natural y eso queridos amigos míos les mando un beso enorme síganme en facebook instagram eh snapchat estoy subiendo todo síganme en mi canal de vlogs así lo voy a dejar acá abajito en la cajita de información las dejo besos bye ya ya